A veces entre el legado material que queremos dejarle a nuestros hijos es un pequeño patrimonio, como una casa por ejemplo. Es por eso que la historia de Guadalupe tiene mucho para recordar. Ella ya venía de una historia muy dura donde de alguna forma tuvo la opción de no vivir con su mamá y sin embargo a los ocho años eligió volver a vivir con ella. Y sin embargo el tiempo, la vida, la llevó a que ella con sus propias manos pueda ser la albañil de su propia casa. ¿Entonces cómo era? ¿Tu abuela? ¿Tu mamá? Mi mamá fue criada por la familia Sola Verde. Bien. Y yo nací en esa casa. Bien. Entonces después mi mamá hizo su vida y bueno yo me quedé ahí porque ella era la hija de la familia. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tendría unos cuatro años. Y de ahí vos comenzaste tu familia. De ahí yo me crecí hasta los ocho años estuve con mi familia de crianza y después me escapé porque yo quería verla a mi mamá. Me entró una ansia, unas ganas de verla a mi mamá o de estar con mi mamá de sangre y me escapé y me fui a buscarla a mi mamá. Era un asentamiento porque le habían dado un lugar a mi mamá para vivir un terreno ahí. Y yo me fui ahí. Ajá. ¿Y cómo fue ese encuentro? Mi mamá era muy tarde, eran como las doce, una de la noche y yo le toco la puerta y le decía mamá y ella se asustó y se largó a llorar y ¿por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cómo yo aparecía ahí? Y yo le dije yo te vine a ver. Y nunca me voy a olvidar que era este... mi mamá se largó a llorar obviamente y era un chacho. ¿Te emocionaste por dónde vivía tu mamá? Sí. Este, bueno... ¿Pero por qué te emocionó? Porque yo fui criada como una reina. Tenía las mejores ropas, las mejores cosas, pero yo quería a mi mamá. ¿A qué edad fuiste mamá? Mi primer hijo vino a los 15 años. ¿Sue es joven? Sí. Yo me junté con él cuando nació mi hijo. Y bueno, viví 11 años con él. Tuvimos 6 hijos. Y bueno, como la convivencia no era muy buena, era muy difícil, decidí separarme. El tema de la casa es importante para vos. Sí. Esta casa donde estamos, ¿quién la hizo? ¿Quién la construyó? Nosotras. A lo largo de todo esto que pasó, como fue mi vida, logré conocer un lugar donde mi voz, mi opinión era tan importante que era un movimiento social. Y ahí se estaban formando cooperativas. ¿Y de ahí ustedes qué hicieron como mujeres del barrio? ¿Quiénes agarraron el pico y la pala para cada casa? La mayoría mujeres. Con la ayuda de los profesionales que eran los maestros mayores de obra, ellos nos iban guiando, pero al principio fue muy difícil. Sí. Porque ellas, si bien tenían la predisposición de guiar, ¿no? Después ya les saltaba el machismo. Cuando ya nosotros hacíamos cosas, ponerle que nos decían, bueno, esto va así, tenés que ponerle la plomada, vas así, este. Cuando vas levantando la estructura, ellos ya, vos haces algo más y decían, no, no, así no, vos no estás para esto. Anda a lavar los platos. Ah, ¿te mandaban a lavar los platos? Fue muy difícil para nosotras, las mujeres, poder llevar estas viviendas adelante. ¿Y qué pasó cuando se terminó de construir la casa? Cuando se termina de construir la casa, porque la casa no era que esta casa iba a ser para mí. Esta casa fue, estas viviendas fueron hechas porque teníamos consciente de que habían compañeras nuestras que no tenían dónde vivir. Cuando se terminaron de construir las viviendas, se hace una asamblea, se empieza a buscar quiénes son los compañeros que tienen más necesidad en este momento, ya, de tener una vivienda. No mañana, ya. Pero la casa hoy es para tus hijos o para quiénes? Exactamente, hoy es para mí. En esas decisiones, entre todo, eligieron, ellos con consentimiento de los compañeros, decidieron que una de las viviendas sea para mí. Y, ¿cómo se llaman tus hijos? El mayor se llama Fabio, la siguiente se llama Natalia, la que sigue se llama Erika, la que sigue se llama Aldana, la que sigue se llama Nadia y el último es Walter. Te emociona, cuando los nombraste, te emocionaste. Me enseñaron a querer esta casa, porque en realidad acá, en esta casa, hubo mucho sufrimiento en todas. Muchas compañeras que sus maridos la maltrataban, las golpeaban, porque decían, ¿para qué vaya a trabajar y si no te dan plata o que esto que lo otro? Compañeras algunas que lamentablemente hoy no están en esta vida. Algunas compañeras se suicidaron, otras son, hubo mucha lágrima acá. Y cuando deciden entregarme la vivienda, yo no la quería, no la quería, la odiaba. Y mi hijo, me hicieron recordar algo, mira, cuando yo decido separarme, vivían el 17 de octubre, ¿no? Vos sabés que yo lo llevaba a ellos en la salita de Ciudad de Milagro. Y al frente de Ciudad de Milagro, ahí en la plaza, estaban construyendo como una cancha de padre y al lado había una taza. Estaban construyendo y cada vez que yo pasaba veía cómo la construía, porque me gustaba, ya me llamaba a la albañilería, me gustaba ver cómo construía. Yo me paraba ahí y donde yo me quedé deslumbrada fue cuando vi que pusieron un techo. Veía que ponían madera en el techo y arriba tejas. ¡Qué hermosa la casa! Yo voy a tener una casa como esa. Y un día charlando, cuando recién nos dieron la vivienda, mis hijos me hicieron acordar de eso. Jamás te acordás que cuando vos pasabas por ahí vos decías que quería una casa como esa. Y me puse a mirar, es cierto, es esto. Esta es la casa que yo quería. De teja, de machimbre, era la casa y tal cual. Esta era la casa. Y ahí aprendí a querer a mi casa porque ellos me enseñaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.